...que el nombramiento era un desafío, a ocho meses de distancia, los resultados van a ser que se va a participar de esta reunión. Mi pregunta, me gusta, porque hemos escuchado a los secretarios en varias ocasiones, referirse a reconocer comunidad, a la actual comunidad, si no sería más o menos por parte del Tribunal del Ejecutivo, el Fondo Secretario, renunciar, presentar y renunciar a esta responsabilidad para permitir que una persona que reúna no únicamente el perfil...